Este es el espacio en el que cada viernes se presenta el solista Alex de Jesús. La propuesta es auspiciada por la Dirección Provincial de Cultura y promociona el quehacer del versátil cantante. Café Ventana es el chance, la oportunidad de poder hacer conciertos, de poder estar con gente linda, gente que te sigue, gente que por el mismo Café Ventana y la misma página web de Café Ventana te va promocionando y esa gente se aglutina aquí y aparecen los seguidores, aparecen la gente que te quería ver y que hacía tiempo que no tenía el chance por la pandemia, por esto, por lo otro. La noche se dedica a la canción romántica y establece una singular sinergia entre público y creador. Café Ventana, para un artista es las puertas, las ventanas de la promoción, de un inicio de carrera o de una continuación de la carrera. Es genial, es lo mejor que le podrá pasar a alguien. Alex de Jesús integra el coro profesional de Bayamo, es poseedor de una afinación y timbre vocal distintivos. Ello le ubica entre las voces que prestigian el panorama sonoro de este territorio suroriental cubano. En Gran Maya, Gélin Pérez, Sistema Informativo de la Televisión.